¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al reencuentro de las tentaciones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué fantasía! ¡Ay, qué fantasía! Mira, 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 mira. Es que para que veáis que al final las hogueras no importan. Lo que importa es el reencuentro, o sea, las hogueras finales me refiero. No importan. Lo que importa es el reencuentro seis meses después. Porque es que tan dignos que los vemos. En plan, no voy a volver contigo y me voy con mi tentador o mi tentadora porque me ha demostrado en el poco tiempo que nos conocemos, o sea, ¿cuánto? ¿Un mes? Me ha demostrado que me quiere mucho más que tú y todas se ponen súper dignas y súper dignos. Deciden irse solos y luego es que no pasan del avión. Es que se reconcilian en el avión y vuelven todos o casi todos, de verdad. ¡Qué poca dignidad! En fin, mira, a mí me ha encantado. Os lo digo de verdad. A mí los reencuentros es lo que más me gusta de la isla de las tentaciones. Y si no me equivoco, la semana que viene, el lunes de la semana que viene, vamos a tener también debate. Debate final. Así que, gente, bueno, vamos a comenzar por Elena y David, que ya los teníamos olvidados. Porque recordad que abandonaron, tuvieron una hogra de confrontación, ya se fueron y ya como que nos olvidamos de ellos, pero existen, existen. Y mira qué espectáculo han dado, nena, qué espectáculo han dado. Vamos a ver, David ha venido con un bombazo. Y ha venido diciendo que Barbie no es tan buena porque le puso los cuernos con un chico durante dos meses antes de entrar a la isla de las tentaciones. Y que ese chico ha hablado con él y se lo ha contado todo. Bueno, bueno, mira, ahí salía un pifostio. Se han empezado a decir de todo, se han empezado a chillar. No se ponían de acuerdo porque el uno decía una cosa y la otra decía otra. Hasta incluso Sandra Barneda se ha tenido que levantar y pirarse. O sea, Sandra Barneda ha dicho, dice, ¿sabes qué? Es que no te voy a escuchar. Y dice David, dice, pues no me escuches. Como un niño malcriado. Bueno, lo que viene siendo David, básicamente. En fin, total, os explico cómo ha sucedido todo esto y cómo han llegado a los gritos, etc. Primero ha salido Elena, ha explicado su parte de la historia, ¿no? Ella dice que, bueno, que en el mismo avión se dieron un beso, pero no fue un beso de reconciliación. Fue un beso un poco ahí de la nostalgia, de tal, de cual, de nos hemos querido, tal. Y se dieron un beso. Cuando llegaron cada uno a su casa, se siguieron escribiendo, pero no estaban juntos, ¿vale? En todo momento David estaba con María. Pero David le seguía diciendo a Elena que la quería. Hasta que David coge y suelta el bombazo, que era el que todos nos hemos quedado a cuadros, en plan, Dios mío, ¿cuándo ha sucedido esta infidelidad? ¿Cuándo ha pasado? Y por lo visto, sí que es verdad, pero lo que cuenta Elena es completamente diferente a lo que cuenta David. Lo que dice Elena es que, bueno, ellos empezaron a conocerse y justo al principio de conocerse, cuando todavía no tenían nada claro y cuando no era nada seguro y cuando, bueno, pues cuando todavía no se querían y no era una relación seria, hacen un cierre perimetral. Con lo cual dejaron de verse durante tres meses. Elena dice tres meses, David dice un mes. Ahí ya no concuerdan las historias. Porque Barbie dice que durante tres meses habían cortado la relación y David dice que no, que en ningún momento cortaron. Dice, tu madre es otra falsa como tú, no sé qué. Y la otra, a mi madre ni me la nombres, ni me la nombres. Y David, porque tu madre es una falsa, dice, porque ese chico lo teníais durmiendo en casa y comía todos los días en tu casa y te venía a buscar y tu madre callada. Y tú, es que claro, hay que recordar que la madre de Barbie se presentó en República Dominicana para echarle la bronca a David, que le ya no os acordáis de aquella escena, qué fantasía. Vaya, el caballito de mar ha salido a galopar. Pues supongo que le guarda bastante rencor a la madre de Elena. Y total, que no se han puesto de acuerdo, gente. Al final, pues bueno, se va Elena sola y se queda David y entra María. Y ahí se ve que, pues, tienen una relación todavía. Seis meses después, David y María siguen teniendo una relación y les va muy... Escucha, una relación un poco peculiar, porque lo que cuentan es que... O sea, ellos se guardan la cama. O sea, ellos no están saliendo. No lo quieren llamar salir. O sea, no quieren decir que son novios o que son pareja, ¿vale? Pero se guardan la cama. O sea, es decir, no se acuestan con otras personas, se respetan. Bueno, eso es lo que dice David, que también hemos visto su forma de respetar como es, ¿no? Pero bueno, pues eso, que se respetan y tal y no se enrollan con otras personas. Chicos, por lo que estáis haciendo es salir. O sea, estáis saliendo. Sois novios. En fin, yo no sé lo que le ha visto María, chica, pero se ha enamorado perdidamente de David. Oye, ¿qué le quiere? Fan de los momentos de Elena diciéndole a David Tú no vas a apagar mi luz. Brilla por ti mismo, chaval. ¡A callar! Bueno, gente, pasamos de estos dos y vamos a algo más interesante que qué puñetera fantasía, os lo digo de verdad. El reencuentro de Marina con Alex. ¡Qué puñetera fantasía! O sea, empieza hablando Marina, ¿no? Y empieza pues explicando, por lo que ya ha explicado mil veces, de que bueno, que allí como Alex la decepcionó, pues bueno, ella se pensaba que él no la quería y que por eso hizo lo que hizo, que patatín patatán. Alex estaba en la sala de visionado viéndolo todo y replicando, ¿no? Como diciendo, ja, y bien que te liaste con el otro y no sé qué y no sé cuánto, tal. De repente interrumpe en la sala y se añade a la conversación, ¿vale? Con Sandra Barneda y con Marina y bueno, Sandra Barneda le enseña la tablet, empiezan a ver las imágenes y a revivir otra vez lo que hicieron dentro, pone así cara como que de medio arrepentimiento, medio de vergüenza, Marina riéndose. ¡Ja! ¡Mírate! 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 ¡Qué bonito, eh! Eso está precioso, eso está precioso. Porque yo creo que la única baza con la que juega Marina, ¿vale? Es que los dos hemos hecho lo mismo pero tú te has acostado con Yaiza y yo no me acosté con Manu. Esa es la única baza a favor con la que juega Marina, ¿no? Como para distinguir un poquito lo que ha hecho ella de lo que ha hecho él. ¿Qué pasa? Que eso se le ha derrumbado hoy. Pero vamos por partes porque a mitad de discusión, porque ellos empiezan a discutir como siempre, ¿vale? Y todo da a entender que no están juntos. Mira cuando de repente sueltan la bomba y es que están juntos. O sea, que son pareja. Pero que cortan durante el reencuentro. No te lo pierdas. Bueno, bueno, vamos a explicar la historia. Vamos a explicar la historia porque recordemos que Marina decide irse a casa sola en la hoguera final y Alex decide irse con Yaiza que según él está súper enamorado de ella y que se había tatuado una Y porque él ya estaba marcado desde antes, ¿eh? Desde antes. Es que es muy fuerte todo. Total. Que resulta que ya en el avión empieza a hablar con Marina durante el vuelo. Se sientan juntos, se empiezan a enrollar y deciden volver. A todo esto, Yaiza, flipando en colores, porque claro, Alex había decidido irse con Yaiza. Habían decidido darse una oportunidad. Tú imagínate cuando esta chica ve que están juntos, ¿vale? Y se acerca a Alex a Yaiza a decirle, mira, que es que no, con esa cara de no, es que hemos decidido volver, lo que yo he sentido por ti es auténtico. Mira, Alex, de verdad es que no lo trago. Pero no lo perdáis, no lo perdáis, ¿vale? Deciden volver, ¿vale? Marina y Alex. Y al mes, o así, de haber vuelto, Alex se enrolla con una chica que según él solo ha sido un beso. Según él, solo ha sido un beso. Y en ese tiempo en el que dicen, o sea, deciden cortar de nuevo, ¿vale? Menuda relación más tóxica os lo digo de verdad. ¡Qué toxicidad, colega! O sea, yo no me imaginaba que sería tan tóxico esto. Alex se enrolla con esta chica, ¿vale? Y Marina dice, ¿ah, sí? Pues ahora voy a buscar a Manu. Es que también, como en Marina, tío, o sea, es que Manu para ella ha sido como un objeto, le ha utilizado, dentro de la isla le ha utilizado para poner celoso o para castigar a su novio y lo sigue haciendo. O sea, lo sigue haciendo. Ah, vale, tú te enrollas con otra tía, pues yo ahora cojo, llamo a Manu y me enrollo con él. Versión de Marina. Yo llamo a Manu pero no pasó nada. No pasó nada porque yo vi una actitud como muy arrogante, como muy prepotente, no era como a mí me había mostrado ser dentro de la isla y entonces yo decido que no quiero nada con Manu. Versión de Marina, ¿vale? Y ahora coge y entra Manu. Y lo primero que hace preguntarle a Alex dice ¿Has tenido algo con Marina? Si has tenido algo con Marina quiero saberlo. Y dice Manu sí, nos hemos acostado una vez. O sea, vernos, nos hemos visto tres veces y nos hemos acostado. Mira, y ahí Marina coge y empieza pero ¿cómo puedes ser tan mentiroso Manu? Te lo juro. O sea, te lo juro que es mentira. Diciéndole, diciéndole a Alex es mentira tío. Es que te vas a arrepentir chaval. O sea, que te vas a arrepentir chaval. Que no sabes tú lo que te vas a arrepentir chaval. Que es mentira. Pero como puedes ser tan mentiroso Manu, te lo juro. Buah, qué falso. Qué falso. Y Manu todo el rato vamos a ver. Yo creo que Manu dice la verdad. También os digo que yo siempre he sido partidaria yo siempre he sido partidaria de que lo que pasa dentro de un reality se tiene que ver. Eso de tú querer hacerte un Dana Ponce ¿vale? De hacerte un solo de guitarra con Manu la manita relajada dentro de Pesadilla en el Paraíso y después querer como hacerte tú misma a ti misma un lavado de imagen y que la otra persona sea tu cómplice porque tienes novio fuera ¿vale? Y toda la vida has criticado la infidelidad y no quieres quedar como una infiel. Y eso de pretender que no se muestren las imágenes o que la otra persona no hable lo siento cariño has entrado en un reality ahora bien ahora bien esto ha sucedido fuera ¿sabes lo que te quiero decir? O sea esto ha sucedido ya fuera del reality en la vida privada de cada uno ¿es lícito que Manu cuente lo que ha contado? Pues bueno a lo mejor sí pero a mí me parece feo que tengas que contar lo que otra persona ha hecho contigo cuando estaban separados porque además a todo esto hay que decir que vamos a recordar que si Marina se enrolló supuestamente poniendo que creemos a Manu ¿vale? Si Marina se enrolló con Manu fue porque Alex su novio se enrolló con otra tía y el tío es tan machista que encima coge y la amenaza no es que te lo juro Marina te lo dije te lo dije que si te acuestas con él conmigo no vuelves a mí no me vuelves a ver el pelo Marina mira ser del inframundo te lo digo de verdad o sea ¿cómo se puede tener tanta cara dura? ¿cómo te puedes haber pegado el festival que te has pegado dentro de la isla utilizando a Yaisa? después haces las paces con Marina le pones los cuernos y encima coges y amenazas a Marina con que si ella se ha liado si ha tenido sexo con Manu que la dejas Marina chica amiga date cuenta de verdad mándale a tomar por saco manda a tomar por saco a este tío de verdad manda a tomar por saco ya al Brandon Waltz del Mercadona y a todo esto Manu diciéndole mira Marina que ya no hagas el papelón es que no soporto es que no soporto como está haciendo el papelón es que ya no hagas el papelón más porque ya se te cayó la careta ya nadie te cree y sinceramente la verdad es que Manu sonaba creíble otra cosa es que sea moralmente correcto o incorrecto que este tío venga contando las intimidades sexuales pero sonaba creíble Marina se pone de los nervios se levanta como porque a todo esto cortan en directo o sea no es que corte a Alex con ella es que ella le dice a Alex es que te lo juro por mi abuelo tío te lo juro por mi abuelo ojo porque ante este juramento cualquiera podría decir bueno ojo es que lo ha jurado por el abuelo sí pero recordad que en la misma situación Tania la de Alejandro lo juró y lo perjuró por su hermano que no había tenido sexo con Steven se llamaba y sí que lo había tenido o sea al final lo tuvo que reconocer y mintió y lo había jurado por el hermano total que al final no es Alex el que la deja a ella sino que es Marina la que le deja a él porque dice que ella no puede estar con una persona que está desconfiando de ella de esa manera y que no la cree en algo tan importante total a todo esto Marina no enseñarás pruebas enseñarás pruebas claro dice Manu evidentemente no tengo pruebas Marina que pruebas voy a tener yo no te he grabado pero espérate que esta guerra ha continuado en las redes sociales porque en Twitter Marina entrando en el Twitter de Manu para todo el rato pedirle las pruebas que fantasía de verdad os lo digo a todo esto entra Yaisa y Yaisa súper decepcionada con Alex Alex no sé cómo ha tenido la cara dura de mirarla a la cara a Yaisa porque mira de verdad y Yaisa al final dice unas palabras que a mí me gustan mucho y les dice yo solamente os digo que aprendáis a quereros y a quereros bien porque no os queréis bien dice y no solamente os hacéis daño entre vosotros sino que hacéis daño a terceras personas dice y por cierto ya que tú no le estás reprochando tanto a Marina que si se ha enrollado con Manu o no sé qué para que se vea lo que tú también haces porque tú también me escribiste a mí diciéndome que tenías dudas en fin gente creo que voy a dejar aquí este vídeo y voy a seguir voy a subir los que quedan que son los de Naomi y Adri luego me quedan también Lidia y Manu y Laura y Alejandro vale entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar aquí esto este vídeo y luego voy a subir otro vídeo con los tres que me quedan vale nada lo subo en un ratito así que gente hasta aquí el vídeo de hoy os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo